Y bueno gente que les he estado comentando en este nuevo video Bueno gente estamos en un nuevo unboxing Sabes de la edición estándar de Mortal Kombat X para Xbox One Lo compre con Game Planet Como pueden ver es muy obvio Aquí la pinche bolsa grandotota exagerada Bueno aquí estoy sacándolo Estoy grabando mi voz aparte que está el juego Y está la mochila Esta vez no vino póster no se por qué Pero pregunté y no hubo póster para ese juego Ni siquiera en su versión más prestigiosa Ahí esas versiones que hubo Bueno aquí está la mochila que está bien chida que me va a servir para la escuela Porque yo voy a la escuela bien chido con mis libros y todo eso Pero bueno Ahorita el que me estaba ayudando a grabar era mi sobrino Que parece que estuviera mal del Parkinson Porque se me había bien fue y mete los dedos ahí Pero bueno como sea Aquí estamos abriendo el juego La verdad lo grabé ayer en la noche Como pueden ver ahorita la luz está ahí Pegándole a todo porque ya era noche Para ir por el juego Tengo que recorrer como 95 kilómetros Me quedé muy lejos para ir a la ciudad Aquí donde vivo no está un Game Planet o cosas así Donde venda en el juego y puedas apartar así que fui muy lejos Y pues según iba a subirlo en la tarde No pensé que nos tardábamos pero hubo cosas Problemas en el camino así que Hasta ahora va a subir este video Espero que sí Hoy 15 de abril Y pues a ver aquí estamos viendo el juego La verdad primera vez que tengo un juego en Xbox One en disco físico Y pues ahorita lo estaba instalando esa noche Un poco después lo instalé que duró como 20 minutos Tuve que desconectar la red Porque hay un problema cuando estás instalándolo Y después descargando una actualización al mismo tiempo Así que hice eso Bueno aquí pueden ver las tarjetitas que tiene adentro Que tengo el DLC de Goro Es otra cosa que venía si lo portabas Y a ver si nos alcanzó a ver el código Pero bueno también me fijé que estaba al revés Estaba tan acostumbrado a los juegos de 360 Que el folletito lo tenían en la parte izquierda Y el disco en la derecha Pero bueno sería todo Es una edición estándar normal Como cualquier otra Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Uh